Hola a todos y bienvenidos a unprofesor.com. En este último vídeo sobre la revolución industrial, lo que os voy a contar son las consecuencias que tuvo la revolución industrial. Aunque ahora seguidamente os voy a explicar las consecuencias económicas y las consecuencias sociales que tuvo la revolución industrial, hay una idea que es la que marca el antes y el después de la revolución industrial. Y es esta. El hombre es desplazado por la máquina. Este proceso lo que lleva al fin y al cabo es a una deshumanización, digámoslo así, del trabajador. Es decir, señor trabajador, más vale que usted trabaje rápido, más vale que me pida poco y ya puede hacer bien su trabajo, pues habrá una máquina que hará su mismo trabajo y no pedirá ni un salario ni tan siquiera descanso. Esto llevará a los trabajadores de las industrias a tener unos horarios brutales. La gente llegaba a trabajar 12 horas diarias, con un salario básico, mínimo, no existían fines de semana, no existían vacaciones. Hasta los niños a la edad de más o menos 5 años ya se ponían a trabajar en las fábricas. Y por supuesto, ante tal crisis, las mujeres también empiezan a salir de su casa para irse a trabajar a las fábricas. Todo esto constituye una deshumanización del trabajador brutal. Una vez claro este concepto, veamos las consecuencias económicas y sociales que tuvo la revolución industrial. Primeramente, en el terreno económico, tenemos que se incrementó el rendimiento del trabajo y se redujo así el costo de producción. Esto que provoca, provoca el crecimiento de la riqueza de los países que ya están industrializados. También se da el caso de que los países más industrializados se dedican a la construcción y exportación de maquinarias hacia aquellos que buscan incrementar por su desarrollo industrial. Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos se convertirán en los exportadores principales. Así pues, nacen también las primeras compañías de seguro o las cámaras de comercio. Los bancos que existían desde hacía siglos se multiplican. Empiezan a nacer también las empresas de gran envergadura. Las nuevas técnicas industriales necesitaron de la creación de empresas de mayor tamaño y la concentración de la población en pequeñas aglomeraciones urbanas. Por consiguiente, empezaron a aparecer las primeras áreas industriales. Esto conformaba por un lado la fábrica y por otro lado las casas de los trabajadores. Así se creaba como una pequeña metrópolis donde el trabajador estaba muy cerca de su trabajo. A causa de la fiebre industrial, también se llevó a cabo un desarrollo y perfeccionamiento de las vías de comunicación. La construcción de puentes, canales, túneles y carreteras se entendió pronto como una tarea de primera necesidad. Pues en pleno despegue industrial, esto facilitaba el traslado de la población y de la mercancía. Y así se redujo el coste del transporte. Dentro de las consecuencias sociales de la revolución industrial, quizás la más importante es la aparición de dos grandes grupos sociales. Por un lado la burguesía industrial y por otro lado el proletariado fabril. Para entender la burguesía industrial, tenemos que pensar en ellos como antiguos propietarios de pequeños talleres. Estamos hablando de pequeñas fábricas familiares donde solo trabajaban los miembros de la misma familia que con la llegada de la revolución industrial y por tanto con la creciente demanda de mercancía, supieron tecnificarse. Consecuencia, consiguieron enriquecerse hasta tal punto de que la burguesía deja de ser considerada una clase inferior a los nobles, pues tienen tanto dinero como un miembro de la realeza. Por otro lado, nace el proletariado fabril o como comúnmente nosotros lo conocemos, la clase obrera. La clase obrera no apareció de un día para el otro, es el resultado de un largo proceso histórico, pero tenemos que tener claro que estas personas surgieron básicamente de dos ámbitos distintos. Por un lado, tenemos los campesinos que fueron echados de sus propias tierras o de las tierras que ellos cultivaban. Recordad que os comenté que había habido un gran éxodo rural. Por otro lado, tenemos a trabajadores domésticos o artesanos que antes eran más o menos independientes, pero que se acaban quedando sin trabajo. La revolución industrial acabó prácticamente con la artesanía. A raíz de las nefastas condiciones laborales de los trabajadores de las industrias, nació el proletariado industrial y con él se da comienzo a las luchas sociales. Debemos entender que este movimiento obrero no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales. Este movimiento obrero se originó en todo el mundo y las primeras manifestaciones de este movimiento se plasmaron con el que llamamos el ludismo. El ludismo supuso la destrucción de máquinas de la industria porque los trabajadores responsabilizaban a dichas máquinas de su pérdida de derechos. Todo este proceso culminaría el 1 de mayo de 1886, cuando los trabajadores de las fábricas de Estados Unidos iniciaron una huelga para reivindicar una jornada laboral máxima de 8 horas de trabajo. Esto significaba que la reivindicación del trabajador era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio. Esta lucha obrera culminó con la muerte de algunos de ellos, los que son hoy día conocidos como los mártires de Chicago, y finalmente se instauró la jornada laboral de 8 horas máximas, que es la que hoy en día, en teoría, hay en todo el mundo. Es por eso que el 1 de mayo siempre celebramos el Día del Trabajador. Y esas fueron las consecuencias de la revolución industrial. Muchas gracias por ver este vídeo. Si queréis ejercicios para repasar lo que os he explicado hoy, lo tenéis en unprofesor.com en el apartado de Historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.